El golazo a favor del deporte inclusivo, aquel que permite a todos disfrutar del fútbol y la competición, es lo que ayudan a reivindicar las leyendas de la selección española. Sus ídolos, leyendas, jugadores míticos que además llevan el mensaje, amplifican el mensaje de que la inclusión, uno, es espectacular, dos, genera competición y emoción y tres, se puede hacer, que es lo más importante. Y así lo han hecho mezclándose con el equipo de la Federación Madrileña de Jugadores con Parálisis Cerebral, los Giner, Manolo, Señor Tellez o el goleador Morientes. Lo importante era estar aquí, participar y pasarlo bien, sobre todo para los chicos que se llevasen un buen recuerdo de nosotros también. Buenos recuerdos en forma de partido en la cancha de Madrid Río, centro neurálgico de esta quinta edición de la semana por el deporte inclusivo organizada por la Fundación Sanitas y que hasta este jueves anuncia las mejores atracciones para todos los públicos, desde contemplar por primera vez a un portero como una catedral. Cuando éramos pequeños que decíamos yo quiero jugar aunque sea de portero, ¿no? Pues efectivamente cuando eres ya muy mayor también quieres jugar aunque solo sea de portero. Hasta una arenga con agradecimiento incluido por parte del mítico Fernando Giner. Muchas gracias a vosotros y que os vaya muy bien en la temporada y a ganar. Hoy con la selección de por medio ganaron todos. Hoy con la selección de por medio ganaron todos. Hoy con la selección de por medio ganaron todos.